... ... ... se remonta a 1978 cuando se establece por real decreto la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional para homenajear a los ejércitos sin armada y fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad este año el acto central de Fuerzas Armadas se celebrará el próximo sábado 28 de mayo en Huesca, teniendo como complemento actividades en todas las plazas militares para que los ciudadanos se unan a esa fiesta. Además, se han previsto más de 350 actos, actividades y jornadas de puertas abiertas a lo largo de toda la geografía española. Posteriormente, se trasladó la batería de la dicha coperro en la plaza de España, que era la barrera de nuestra comunidad. En 2013, como consecuencia de la ruptura del Mástic debido al viento, se erigió una nueva por parte del Ayuntamiento, lo que dio lugar, con motivo de su inauguración, a un izado solemne similar al que nos disponemos a realizar hoy en la plaza del Pilar. Este año celebramos el 179 aniversario de nuestra bandera nacional, instituida por la reina Isabel Segunda, según el Real Decreto del 13 de octubre de 1843. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla, roja y roja. La bandera de España está formada por tres franjas, roja, amarilla, roja y roja, amarilla, roja y roja, amarilla, roja y roja. Gracias. 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 La PAPEA cuenta con 44 años de historia. Fue creada en 1978 en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada de la Base Aérea de Banca pairs. Desde entonces, la PAPEA se encuentra entre los mejores equipos de paradeismo del mundo y ha obtenido más de 75 trofeos en las distintas competiciones internacionales y campeonatos mundiales. En estos 44 años, hemos saltado cortando la enseña nacional por toda la cartografía española de gran parte de los Crews, participando en los que hacen tanto de garantía militar con kim y Nuclear. La bandera de España es de 54 metros cuadrados, 10 grados y 10 grados. Los 90 componentes hombres y mujeres que desde la creación de la papea han pasado por la unidad han rebasado colectivamente los 200.000 lanzamientos. Cada miembro de la patrulla efectúa una media de unos 500 saltos anuales, habiendo superado los últimos 10 de septiembre, los 15 de octubre. En la actualidad, la notación de personal paracaidista de la papea es de 18 hombres y una mujer. El personal es seleccionado entre las dos unidades del avión de CERC, el EZAPAR y la Escuela Militar de Paracaidistas, ambas ubicadas en la base aérea de la alcantariedad. Los componentes de la papea que están investigando hoy este santo son el cabo primero de la acción de Comercibas, y hace de 10, entró en la papea de 2011, encuesta con un bagaje de más de 10.000 lanzamientos paracaidistas. Otro sexto. El mayor billete de la oddía se reencupe a su presencia de la Universidad de Paracaidista en la Universidad de Paracaidistas, un pedazo en la papea de 2011, en una mañana más de 7.000 lanzamientos paracaidistas, que fue con la segunda guia y un rey. Gracias. 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 A continuación, la bandera es portada por las jóvenes ganadoras y finalistas respectivamente de la fase provincial del concurso convocado por el Ministerio de Defensa, Carta a un Militar Español, año 2021, Natalia Gilacorte y Mariana Regina Campia Márquez, y es portada por personal del Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Unidad Militar de Presencias y Guardia Civil. Gracias. 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 con todos aquellos que nos precedieron en el servicio a España y entregaron su vida en el cumplimiento del deber. Especialmente a los que lucharon codo con codo por la libertad. Hombres y mujeres que supieron ser fuertes en los momentos más duros y fueron capaces así de construir ese futuro que hoy disfrutamos. Para la realización de este acto, los guillones de las unidades se reunirán ante el monolito que recuerda a los que, en paz o en guerra, dieron su vida por España, ante el cual se ofrendará una corona. Posteriormente, se interpretará el toque de oración. Les robamos su respeto y silencio en este momento tan solemne. Homenaje a los soldados y civiles de todos los tiempos, encuadrados en la defensa de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre, la empresa rubricaron. Con su esfuerzo, la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en los ejércitos, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Cuando la pena no saldrá. Cuando la pena no saldrá. No asistirá. No quisieron vivir de otra manera. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.